Buenas tardes. Vamos a ver un nuevo componente porque ya he hecho el vídeo. Este vídeo es de texto. Ahora vamos a ver este. Mostrar archivos en internet en nuestra aplicación. Es decir, vamos a utilizar este que es el que acabamos de ver para poner aquí una página web y lo vamos a hacer en directo de la siguiente forma. Vamos a ver cuán fácil es hacer un componente de este tipo. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es añadirle un elemento existente que es un visor de texto que lo tenemos en nuestra carpeta de aplicación, los preconfigurados y visores. Hemos creado una carpeta de visores que está aquí en el que hay visor de texto. Nosotros vamos a crear ahora el visor web. Aquí tenemos la carpeta visores con el texto y aquí visor de texto que lo vamos a convertir en un visor web. Aquí ya estamos entrando en conflicto porque hay dos clases exactamente iguales y eso no puede ser. Nosotros estamos usando un visor web para leer el texto. Nosotros lo vamos a cambiar el visor web. Lo vamos a cambiar por un web browser. ¿Vale? Ahí. ¿Vale? ¿Y esto? Control C. Control V. Lo vamos a cambiar por visor web. Así. ¿Vale? Ahí va. ¿Vale? Ya está. Eso simplemente por ahí. ¿Vale? Ahora tenemos que venir aquí, aquí abajo y le tenemos que decir que este, por ejemplo, el web browser no es real only. No se puede leer. Está claro. Vamos a darle aquí a ver los errores donde están y lo vamos arreglando porque al cambiar el ritmo por el web browser tendremos una serie de errores. Claro está. Y los errores no lo van a decir aquí. Los afiles evidentemente no es. Aquí esto no es. Esto no es. Este tampoco es. Aquí podemos poner texto. Aquí podemos poner texto. Y aquí sería Navigate. ¿Vale? Seguimos viendo los errores. Ya está. Ya no hay más nada. ¿Vale? Ya aquí había un ritmo. Se ha cambiado el browser, etc. Lo dejamos así. Vamos a ver si esto está bien. Simple y llanamente. Que ya no hay más errores. Aquí está. Ya no tenemos más errores. ¿Vale? Entonces ahora vamos a venir aquí abajo. Aquí abajo. Y arreglamos esto un poco. Porque esto habrán que arreglarlo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Este nombre. Ahora no sería un nombre. Sería una URL. ¿Vale? Entonces. Todas estas detalles. Lo vamos arreglando aquí. Simplemente. Este que es la selección. Se le quita. No lo vamos a eliminar. Porque en un futuro. Esto. Nos hace falta. Aquí. Que es nombre. No sería nombre. Sería URL. ¿Vale? Y aquí sería. En vez de nombre. Sería URL. Del visor. Por ejemplo. De. El short web. ¿Vale? Ya está. Simplemente con eso. Vamos a comprobar. Que nuestro visor web. Funciona. De momento. Sin errores. Aquí está. No tiene errores. Ya pone el nombre del visor web. Etcétera. Etcétera. ¿Vale? Ahora. Si venimos aquí. Veremos que ya nos aparece. La. Carpeta. Pone aquí. URL. Aquí por ejemplo. Pone el nombre. Visor web. Esto también se puede cambiar aquí. Las propiedades. Esto es. El texto de la variable. Que estará por aquí. Donde sea. Ganamos la seguridad. Las variables de. Aquí nombre. El visor. Pues aquí en vez de nombre. Le ponemos. URL. Porque es el nombre que toma la variable. Al crearla. Simplemente. Ejecutamos otra vez. Y ya está. ¿Ven? Nombre. Visor web. Etcétera. Ahora venimos. Venimos aquí. Venimos aquí. Abrimos. Comprobamos las propiedades. URL. Nombre del visor web. Pone nombre. Porque. Eh. Está. Creado. Antes. De cambiar la variable. Si nosotros ahora. Cambiamos. O sea. Cambiamos. Abrimos otro. Ya si pone. URL. Visor web. Vale. Una vez llegado a este punto. Ya por ejemplo. Le podemos poner el nombre. Le cambiamos el color. Etcétera. Etcétera. Eso ya. Lo ponen como quieran. Vale. Este lo vamos a eliminar. Este lo vamos a eliminar. Y aquí. Ya podemos. Eh. Cambiarle el nombre. Para ir. Más concretamente. Visor web. Y cambiamos el nombre. Aquí arriba. Ya pone aquí. Visor web. Visor web. Etcétera. Bien. Ahora vamos a configurar. Vamos a configurar nuestro visor web. Vamos a ver si se ve. ¿Cómo se configura nuestro visor web? Pues por ejemplo. Cogemos esta URL. Control C. Eh. Venimos aquí. Aquí. Control V. Vale. Simplemente eso. Le damos aquí. Y tenemos que conectarnos a mi canal. De YouTube. Simplemente así. Para que vean lo fácil que es. Conectarte. En el momento que yo me conecte. Ah no. Ah perdón. 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 Pero esto no funciona. Ven que no funciona. Ya evidentemente. No hay que toclearle más. A la. A la. A la dirección web. Está conectado. Pero esto no lee. Claro. No lee. ¿Saben por qué no lee? Pues. Si no lo saben. Deberían saberlo. Deberían saberlo ya. Vamos. Tenemos que venirnos. A. Funciones. Lectura. Escritura. Este. Control C. Aquí. Sería. Control V. Pero aquí tenemos que poner. Web. Para que acepte la seguridad. Y este mismo. Control C. También tenemos que hacerlo. En el bloque de. Inicio. Para que cuando conecte. Cargue la página web. Que le estamos diciendo. Si no hacemos esto. No. 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 No comunica. Todos los controles. Que tenemos. Que creemos. Tenemos que ponerlo aquí. Vale. En el bloque. Que corresponda. Unos son. Ya lo he dicho varias veces. Eh. Para la seguridad. Otros son. Que solo cargan al inicio. Y otros son los que están continuamente. Cargando. Eh. Comunicando con el automata. Evidentemente. El visor web. No tiene que cargar. Siempre. Con el automata. Eso sí. Hay que respetar. La seguridad. Y hay que. Que cargarlo. Al inicio. Ahora vamos a ver. Si carga. Mi canal. En el. En el web browser. Para que vean. Lo fácil. Que es hacer. Un componente. Bien. Ya tenemos aquí. La dirección. De mi canal. Arriba. Que es el texto. Que le hemos puesto. Y aquí aparece ya. Mi. Un canal. Tardará un poquito en cargar. Evidentemente. Vale. Pero aquí tenemos. Mi canal. En el que. Podemos ver. Covid. Por ejemplo. Eh. Tarda un poquito en cargar. Pero. Eh. Aquí está. Si le damos aquí. Recogemos. Y si le damos así. Ampliamos. A nuestro. Vale. Vamos a hacer. Una segunda prueba. Para ver. Que efectivamente. Funciona bien. Poniendo. Otro. Web browser. O sea. Otro. Otro. Visor web. Vamos a ver. Aquí. Y este. No. No lo permite. No permite. Ponerlo encima. Lo ven. Encima. No lo podemos poner. Simple. Lo podemos poner al lado. Entonces. Vamos. Vamos. Vamos a recortar este. Vamos a recortar este. Un poco. Ahí estaría. Uno. Y aquí estaría. El otro. Este. Le vamos a buscar. Otro. Por ejemplo. Televisión. No sé qué. Vamos a darle aquí. A la televisión. Vamos a copiar. La vía. Control C. Y esta es la dirección. Que le vamos a poner. A nuestro. A nuestro. Ahí está. Vale. Simplemente. Así. Vamos a poner un poquito más grande. Para verlo. Un poquito más grande. Ese. Ya lo vemos que es el YouTube. Y esta es. La. La guía de televisión. El color. Vamos a poner. Amarillo. Por ejemplo. Y vamos a comprobar. Que nuestros web browser. Comunican. Uno. Con mi canal. De YouTube. Y otro. Comunica. Con el. Con la página. De. Eh. Los programas de televisión. Vale. Aquí tenemos. Canal de YouTube. Y aquí tenemos. La guía. .exe. Entonces. Aquí. Se verá. Los programas de televisión. Y aquí. Se verá. La guía. Ah. Mira. Aquí tenemos. Un problema. Este error. Vale. Miren. Este error. No había caído yo. Vale. Esto no lo había caído yo. Entonces. Vamos a arreglarlo. Vamos a arreglarlo. También. En directo. Vamos a pegarlo. Aquí. En directo. Eso es. Así. Esto hay que escribir aquí. El. El. El control. Vale. Stop. Eh. Es igual. Aquí. Entonces. Aquí. Con este v. Simplemente. Con eso. Solucionamos. El problema. Del script. En nuestro web browser. Vale. Vamos a comprobar. Ahora. Tenemos aquí. El YouTube. Y aquí. Tenemos. La guía. Punto. Es. Tardará un poquito. En cargar. Pero. Al final. Calga. Aquí está. Vale. Aquí tenemos. Mi canal. De YouTube. Eh. Aquí está. En la página web. Y aquí. Tenemos. La película. De esta noche. Vale. Que. La podemos ver. Aquí. Eh. Sin problema. Armas final. La dan aquí. Y. Se conectan. A la página web. Para ver la película. Para ver. Lo que. Lo que encarte. Esto. Se puede recoger. Así. Para que no esté. En el centro. En el momento. Que activemos. Vamos a ver. La película. Simplemente. Y aquí. Vamos a ver. El canal. Vale. Y nada más. Esto es. Así de sencillo. Y así de simple. De la misma modo. De la misma modo. Podemos hacer. Ahora. Un vídeo. Pero vamos. Un vídeo. Prácticamente. Es lo mismo. Podemos poner. Un vídeo. Que esté en YouTube. O podemos poner. Un vídeo. Que esté. Es que eso ya. Es ver el vídeo. Y mostrar archivos. Es prácticamente. Lo mismo. Pero bueno. Eso ya. Se lo dejo. A ustedes. Y aquí. Las películas. Que queremos ver. Stalingrado. Aquí está. Vale. Simple y llanamente. Eso. Eso. Recogemos. Ahí está. Vale. Muy importante. Hay que. Escribirlo. En la función. Esta. Si no. No funciona. Tanto. En la seguridad. Seguridad. Como. En las. Eh. Eh. Controles de inicio. Si quieren. También. Podemos hacer así. Podemos poner. Este. Este por ejemplo. Si le ponemos. Seguridad. Nivel. A. Pues si ahora conectamos. Este no se podrá hacer. Este sí. El amarillo sí. Y el color. Que aquí. No. Lo adaptamos. Así. Porque. Este está en A. Este no se puede activar. Este no se puede. Hasta que no introduzcamos la seguridad. Cargará y todo. Pero. Si se fija. Está más oscuro. Este sí. Se puede. Mover. Este sí. Se puede mover. Pero. Este no. Porque le hemos puesto la seguridad. Nivel. A. Vale. Simplemente. Eso. No funciona. Este sí. Vale. Voy a hacer el pantalaje. Para mí. Por. Pone. Defecto. YouTube. Y. Espero. Que les sea interesante. Este. Vídeo. Y nada más. Ahora. Seguiremos investigando. Sobre. Nuestra aplicación. Hasta pronto.